Una vez más, no. Esta es la primera vez de Grand Friend Studios. Aquí estamos, como lo veis ahí en el monitor, en Loel Studios. Sí, es el Loel Studios que dice Mistao en todas sus canciones. Y aquí en las pantallas veis al gran Loel. Por favor, Loel, preséntate a la gran audiencia de GrandFriend.com. Bueno, pues primero que todo quiero agradeceros a vosotros por entrevistarme y permitir que vuestro público me conozca y conozca un poco de mi trabajo. Y dicho esto, paso a presentarme. Mi nombre es Gerardo Lopete Longa y aunque algunos me conoceréis con el nombre de Loel, y de hecho Loel viene de las primeras siglas de mis apellidos, que es Lo de Lopete y él de Longa. Soy técnico de sonido, soy productor y soy rapero. Aunque esta última faceta muy poca gente la conoce. Pero bueno, y otro dato importante, soy de Guinea Ecuatorial, Bata. Y lo digo porque por cosas que me llegan de por ahí, hay gente que me dice, Loel, es que la gente sí piensa que tú eres blanco. Y yo soy de todo menos blanco. Entonces, por eso es que he recalcado que estoy de Guinea Ecuatorial, Bata, concretamente. Sí, lo habéis escuchado bien. Un man de Bata City es Kles. Un gran friend de Bata City es Kles. Sí. Vamos a presentar aquí lo que es Grand Friend Studios. En Grand Friend Studios nosotros queremos que conozcáis todo lo que es la parte técnica de la elaboración de una canción. Vamos a estar hablando con beatmakers, con técnicos de sonido, con ingenieros de sonido, para que conozcáis lo que es el proceso por lo que pasan los artistas de Guinea Ecuatorial que están llevando un paso más allá su carrera musical. Y sin más, vamos a pasar a la entrevista que le vamos a hacer aquí al gran Loel. Empezando preguntándole por cuándo fue la primera vez que entraste a un estudio de grabación. Me gusta esa pregunta, aunque la respuesta puede sonar en parte irrónica. La primera vez que entré a un estudio de grabación fue cuando construí este estudio. Suena absurdo, pero no entré en ningún estudio de grabación hasta que yo no construí este. Que de hecho, la gente se piensa que esto ya era un estudio. Y no, todo eso lo he construido yo. De hecho, cuando estés haciendo el montaje, si quieres te puedo dar fotos que documenten eso que te estoy comentando. Todo eso lo he construido yo. Volviendo a la respuesta. La primera vez que entré en un estudio fue cuando construí este. Y a raíz de construir este, ya bien empezando a trabajar con algunos artistas que se han empezado en este mundillo y tal, es cuando empecé a conocer a otros productores y técnicos de grabación y de mezcla que tienen otros estudios, ya no tan amateur, sino profesionales, aunque los tratos eran muy diferentes. Lo cual hacía que yo restara esa puntuación para considerarlo un estudio profesional. Porque puedes tener un super equipazo y puedes tener una mente muy hábil para trabajar, pero si el trato humano no potencia o no sustenta todo lo que tú tienes para sacar al máximo el potencial de un artista, yo creo que pierde mucha puntuación y mucho respeto y consideración. Personalmente estoy hablando. De modo que a raíz de trabajar, de construir este estudio, conocí a otros productores, conocí otros estudios de grabación, muy buenos, por supuesto, pero lo que estaba comentando, el trato humano hacía que yo le restara puntuación para considerarlo un estudio profesional. Ok, vamos a ponernos un poco sentimentales, un poco idealistas, y te vamos a preguntar, ¿qué sentiste el primer día de entrar en tu estudio, al entrar en tu estudio de grabación? ¿Qué sentiste? Cabe decir que este estudio tiene mucho que ver en lo que es mi vida personal, ¿vale? Porque tras este estudio hay una larguísima historia, pero voy a intentar no hablar de esto y responder a la pregunta que me has hecho. Y es lo que realmente sentí la primera vez que entré a este estudio ya con todo puesto, no sabía cómo describir esa sensación, porque era un cúmulo de sensaciones, eran varias sensaciones que no sabía cómo describirlas todas en conjunto. Primero, vi un sueño hecho realidad, y segundo, vi una autosuperación. Porque tener esto, para mí, suponía traspasar barreras personales, familiares, y luego autosuperar los propios límites que yo me ponía. Porque ya, como he dicho antes, eso lo he construido yo. Y tras esto hay una larguísima historia detrás, tanto a nivel personal como familiar. Entonces, entrar aquí y ver todo esto ya hecho, era, o sea, me producía un cúmulo de sensaciones que no sabía describir en concreto, pero podría decir que una de ellas era autosuperación y orgullo. Has dicho que eres de Bata City S-Class. Correcto. ¿Es ahí donde te nació tu amor por la música? Efectivamente. De hecho, hay una rima que yo he repetido ya en tres canciones mías, que es desde los doce ritmo fuerte. Y con eso quiero decir que yo llevo doce, bueno, llevo desde los doce años metido ya en esto de la música. Cuando empecé, obviamente, no estaba en el mismo punto en el que estoy ahora. Empecé como todos los chavales. Mis colegas, o el colega de un colega, no sé qué, tenía un ordenador y nosotros grabábamos en su casa poniéndole un pañuelo al micrófono que traía el auricular para hacer cualquier cosa. E incluso estaba fuera el coche haciendo ruido y estábamos grabando y todo se nos colaba. O sea, así es como empecé yo con esto de la música. Pero lo que realmente siempre quise hacer fue estar detrás. Quiero decir, siempre he querido ser la persona que está controlando. La persona que nadie sabe quién es, pero que sin embargo juega un papel muy importante. Con esta respuesta, la siguiente pregunta que te vamos a hacer es idónea. Y además la estamos haciendo la persona a la que se la tendríamos que hacer. Supongo que después de haberte dado cuenta que querías estar detrás de los controles, nos vas a dar la respuesta correcta a qué papel juega un técnico, un ingeniero o un productor a la hora de elaborar una canción. Esa pregunta es muy, pero que muy interesante. Y respondiendo sin rodeos, hay una teoría que dice que el éxito de una canción es 50% artista, 50% productor. Esa es la realidad. Pero la gente no sabe valorar el trabajo que hace un productor. De modo que yo siempre digo, yo no pido que me den el reconocimiento. Yo lo exijo. Porque al igual que nosotros sabemos quién inventó la primera bombilla, se tiene que saber quién ha producido una canción. Por eso es que yo no pido el reconocimiento. Yo lo exijo. Porque si no, entonces el artista que hace una canción tampoco debería poner su nombre. Entonces, el papel que juega un productor de una canción es súper importante. Pese a que la gente no lo considere así, es muy importante. Porque un artista puede venir con un hit y lo graba, pero si yo luego en la mezcla destrozo las voces procesándolas de forma incorrecta, no hay hit. No hay hit. De modo que, al revés, un productor puede ser muy bueno, pero si no hay un buen artista, tampoco hay hit. Entonces es un 50-50. Por lo que se puede... Yo digo personalmente que el papel de un productor musical, ingeniero o técnico de mezcla es súper, súper importante. Ok. Como técnico de sonido, ¿cuál es el mayor tiempo que te ha llevado el trabajo en una canción? Claro, eso quiere decir que es muy relativo, porque no todas las canciones son iguales. No todos los artistas trabajan de forma igual. Y eso me lleva a decir nuevamente que eso es relativo. Pero si tú me preguntas en qué canción he invertido más tiempo, es en una canción que hice con una artista de R&B española, se llama Sis Corley, la canción se llama Tell Me, y estuvimos cinco meses trabajando en esa canción. O sea, hice yo la producción musical, todo lo que es la parte de beatmaker, o sea, de beatmaking, ella hizo la letra, vinimos y grabamos las voces en tres sesiones diferentes. Luego yo estuve a lo mejor un mes o dos, sí, creo que dos meses mezclando la canción, y estuvimos cinco meses trabajando en esa canción. Pero hay otras canciones en las que cuando me traen el beat, simplemente tengo que grabar las voces y mezclarlas, y estoy una semana. O sea que es muy relativo. Es muy relativo. Y a la hora de hacer tu trabajo... ¿Cuáles son tus referencias? Tanto trabajo de beatmaking como trabajo de técnico de sonido. Ok, yo tengo dos referencias. Si hablamos en el aspecto de mezcla, hay un ingeniero de mezcla que se llama Max Martin, es americano, y lo tengo como referencia porque es un genio a la hora de conseguir sonidos nítidos. Y esto es una característica en la que estoy trabajando mucho como detalle de mi sonido. Y si vamos a la parte de producción musical de beats, instrumentales, mi referente obviamente es Dr. Dre, pero no por los beats que hace, sino por cómo los hace. Este señor puede estarse tres horas escogiendo los sonidos para hacer un beat, a fin de escoger los más indicados, de modo que cuando llegue a la fase de mezcla, prácticamente no tenga que hacer nada, porque los sonidos que ha escogido son los indicados para el proyecto en el que quiere trabajar. De modo que mis referencias en la parte técnica de mezcla, Max Martin, y mi referencia en la parte de producción musical, Dr. Dre. Y en tu entrada al mundo profesional de la música, ¿tuviste algún mentor que siempre tendrás presente en tu vida? Desafortunadamente no. Y entonces tu entrada fue, vamos a decirlo así, individual. O sea, sin guía. Exacto, fue de forma individual. De hecho, ya es lo que te he dicho. Yo cuando empecé esto era lo típico, tío. Nos juntamos varios colegas, oye, vamos a grabar una canción, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí nace un poco ese interés por la música. Pero luego, por razones ya personales, pues ese interés fue creciendo y llegó a un extremo que ya me lo tomé mucho más en serio. Y eso es lo que ha hecho que hoy esté aquí donde estoy. ¡Gracias! 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 La pregunta que me hiciste antes de cuánto tiempo tarda en un proyecto, pues también es relativo, ¿vale? El proceso, ya te digo, siempre depende del artista que venga a trabajar y el momento en el que él me encuentre y en el que él quiera trabajar. Pero normalmente el proceso es simple como contactan conmigo, yo pregunto si tiene el beat o quiere que se lo haga, si me dice que lo tiene, pues escuadramos fecha y hora, venimos, grabamos y normalmente no acostumbro a tardar más de una semana en regar una mezcla. Ese es el proceso básico. Y ya luego, si es que es un artista que quiere trabajar ya más codo a codo conmigo, pues entonces a lo mejor nos estamos, en este caso, cinco meses, por ejemplo. Es obvio que luego las diferencias económicas se notan, ¿vale? Pero los resultados, obviamente, también son muy diferentes. No es lo mismo un trabajo que se hace en dos días que un trabajo que se hace en una semana. Vale, ¿y cuál sería el mínimo presupuesto que le recomendarías a un chaval para empezar en esto? Entiendo que esa pregunta deriva a la parte económica. Por lo tanto, debo decirte que es relativo también, ¿vale? Porque tú puedes tener un súper equipazo, pero si no tienes una mente hábil que te lo trabaje, no va a funcionar. Entonces, lo que puedo decir a los chavales que están empezando en esto es, para que primero su sonido sea bueno, deben contar con un equipo bueno. Es la premisa, ¿vale? Sonido, equipo bueno, sonido bueno. Pero hasta ahí. Pero luego sigue productor bueno. Entonces, presupuesto que yo podría decir, sin citar parte económica, es tener un buen micrófono, un buen cableado, una buena tarjeta de sonido, y un buen ordenador que te aguante para todo el trabajo que vayas a hacer. Y algo muy importante también que la gente se olvida, los procesadores con los que trabajas. Súper importante. Y a, como la guinda del pastel, un productor o un ingeniero o técnico que realmente entienda de lo que está haciendo. Que la gente muchas veces se confunde y se piensa que por trabajar con el mejor equipo va a tener el mejor sonido. Y es mentira. Has trabajado con varios artistas. Sí. ¿Alguna anécdota graciosa o... o curiosa de la que te acordarás durante toda tu vida? Sí, la verdad, a ver, esto es un estudio, es verdad, pero siempre intento no perder el trato humano. ¿Vale? Siempre intento no perder el trato humano con los artistas que vienen aquí. Entonces, anécdotas siempre he tenido. Lo una que te puedo contar es la anécdota que vivimos, mi hermana Cis Corley y yo cuando grabamos la canción de Tell Me. Las voces, como te he dicho antes, las grabamos en tres sesiones diferentes. Pero no porque quisiéramos. Fue porque la primera vez que vino a grabar las voces hicimos el borrador. De hecho, el micrófono se extrajo aquí en la cabina, en la sala de control y aquí es donde grabamos. La segunda vez que vino a grabar las voces ya de forma definitiva, después de la grabación, mientras estuviera haciendo la mezcla, empecé a darme cuenta que había un ruido que me estaba molestando. Y resultó ser que cuando estaba grabando ella, tenía los cascos y los pendientes puestos. Entonces, los pendientes se iban chocando con los cascos cada vez que movía la cabeza para sentir la música y al final este ruido era súper, súper, súper molesto y tuvimos que grabar una tercera vez las voces de la canción. Y esta es una de las tantas que podría contarte. ¿Y con cuál de todos los artistas que has trabajado te has sentido a gusto diciéndote a ti mismo que, oh, sí? Cabe recalcar lo último que he dicho y es el trato humano es lo que intento nunca perder cuando estoy aquí en el estudio con artistas. Entonces, afortunadamente, la mayor parte de los artistas con los que trabajo, fuera del estudio, tenemos una relación amistosa. De modo que cuando trabajamos aquí, ese feeling no se pierde. O sea, estamos más relajados, más concienciados. ¿Qué estamos? Por lo que estamos. Pero nunca dejamos de perder esa cercanía y ese feeling de amistad. Por lo tanto, podría decirte que no podría citar nombre porque si no queda mal. Pero afortunadamente con casi todos, con casi todos, siempre estoy contento de repetir y de pasar horas aquí. ¿Y crees que es mejor trabajar con artistas con los que ya tienes una relación de amistad o es mejor mantener siempre las distancias profesionales? Es bueno trabajar con artistas con los que ya tienes una relación amistosa aparte de la profesional. Y también es bueno mantener las distancias. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente a veces se excede cuando es que se les da un poco de confianza. Lo típico, te doy la mano y quieres arrancarme el brazo entero. Entonces, eso es lo que yo nunca permito. Pero volviendo a lo que te he dicho antes, afortunadamente casi todos los artistas que trabajan aquí en mi estudio son artistas con los que yo tengo una relación. Hay uno que vive en Verga, que está a una hora y media de aquí. Ya te digo, tranquilamente me llamo una tarde oye Noel, vente a mi casa y vente a pasar el fin de semana. Tranquilamente. Y yo me voy. Y Verga está a una hora y media de aquí en coche. O sea, y ya te digo, Mario Blas, otros. O sea, quiero decir, afortunadamente he tenido esa suerte de trabajar con artistas que aparte de tener una buena relación profesional tenemos una relación amistosa. De modo que mantener las distancias es bueno. Pero diría hasta cierto punto. Porque también hay que ser más flexible y obviamente acercarte un poco más al artista. Porque eso no deja de ser un trato con humanos, con personas. De modo que si el trato en estudio es frío, se va a notar claramente en los resultados de tus trabajos. Y por todo lo que hemos hablado desde que nos conocemos, sabemos que la música, la industria musical de IG juega un papel muy importante dentro de lo que es Loel Studios. ¿Qué es lo mejor dicho? Nos gustaría saber ¿qué es lo que le falta a la industria musical de Guinea Ecuatorial que Loel Studios le puede dar a esa industria? Lo que considero que le falta a la industria es más dedicación. Y lo que en Loel Studios podría aportar mejor sonido. Nunca mejor dicho. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Por lo que he dicho antes, ahora no recuerdo cuál era el número de la pregunta. Y es, da igual que tú tengas un super equipo. Si no tienes una mente buena que te pueda sacar el máximo provecho al equipo que tienes, no vale. Lo que he dicho. Muchos artistas se piensan que por grabar con un buen equipo, grabar en un buen estudio, van a sonar, obviamente van a sonar bien, pero eso no garantiza que la canción transmita lo que debe transmitir. Porque es lo que he dicho antes, esto no deja de ser trato con humanos. No deja de ser trato con humanos. Es sentimiento, la música es sentimiento. De modo que, si un técnico de mezcla hace mal su trabajo, la canción deja de transmitir, deja de expresar por sí sola. Entonces, eso es una de las cosas que caracteriza a mi sonido. De hecho, cuando yo hago una mezcla, ya sea de cualquier artista, primero escucho la canción. ¿Qué es lo que quiere transmitir el artista con la canción? Y una vez que yo identifico qué es lo que el artista quiere transmitir, trabajo la canción de una forma u otra. Entonces, eso es lo que muchos técnicos de Guinea hasta ahora no trabajan. tiran siempre por una plantilla, por un template de todas las canciones las voy a trabajar así. Y eso no vale. Todas las canciones no son iguales. ¿Alguna canción de EG que hayas escuchado y te haya sorprendido y hayas dicho wow, qué calidad? Que se haya trabajado dentro de EG y tú estás seguro y sabes 100%. Cabe decir que las cosas malas yo creo que son más fáciles que destaquen entre las buenas. Si tú me hubieras preguntado alguna canción con un sonido malo te hubiera citado varias. evidentemente entre las canciones con sonido malo las conocemos. Exacto. pero por ejemplo, por ejemplo, Lil Jojo es un artista que obviamente tú sabes que yo llegué a trabajar con él afortunadamente porque es muy amigo de un artista por decirlo así afiliado a mi estudio que trabaja siempre aquí y entonces afortunadamente llega a trabajar con él y por ejemplo él tiene un buen sonido. Tiene un sonido muy respetable que si tú me dices oye Loel juzga ese sonido yo lo juzgo con cabeza y conciencia y digo sí, es bueno. Que se podría mejorar evidentemente al igual que mi sonido también se puede mejorar. Aquí es un non-stop tío, es siempre a más, a mejor. De modo que el sonido de él es bueno. Yo lo considero bueno. Y algún artista aparte de Jojo y algún otro afiliado a Mario Blas de Guinea Ecuatorial con el que tú te sientas a gusto o el cual te haya sorprendido? Jordana Mba. Ayer mismo, tío. Y fíjate, tío, esto es una... No sé, porque ayer mismo que fue jueves aquí mismo tenía a Jordana Mba, tío. Ayer mismo tenía a Jordana Mba, una artista a la que admiro muchísimo y ayer, te digo, lo que hizo ahí dentro fue una cosa inexplicable. Fue una cosa inexplicable. O sea, escucho, es que no he empezado ni siquiera a mezclar y esto ya suena. Ya suena. Jordana ayer me impresionó. Seguimos hablando de artistas de Guinea Ecuatorial. Yuma, me dijiste que te gustaría trabajar con Yuma. ¿Qué es lo que más te llama la atención del talento de Yuma? Mira, Yuma, al igual que con Jordana, es una artista a la que desde siempre he admirado, pero por la técnica vocal que tiene. Jordana ayer terminó de... pero es que terminó de desmontarme por completo. Y ya te digo, Yuma es otra de esas artistas con la que yo personalmente me sentiría muy orgulloso de trabajar. Aunque más que orgullo sería un honor trabajar con ella porque siempre la ha admirado su técnica vocal. Es fascinante y ya te digo, tío, si algún día llega a ver esa entrevista, o sea, es una artista con la que me gustaría trabajar de todo corazón. Bueno, seguimos hablando de artistas de Guinea Ecuatorial. No problema. productores de Guinea Ecuatorial que tú dices, sí, señores, esto sí, esto sí que da gusto. Esta melodía me ha enganchado, me ha permitido evadirme del mundo. ¿Sabes? algún artista, algún productor, algún beatmaker que te haya llamado la atención en EG? Mira, productores de EG conozco, pero hay uno, bueno, hay varios, pero hay uno que me gustaría destacar. Afortunadamente, ahora está aquí en España, John Pro, Johnny on the Beats, The Young Records. The Young Records. ¿Es un genio? No, lo siguiente. Tengo, no, este tipo tiene todos mis respetos. O sea, si yo hago mis bases y a la gente le gusta, lo de John Pro es de otra galaxia, es de otro universo, de otra vida, de otro planeta. Es súper bueno, tío. Súper, súper, súper bueno. Y aparte que ahora él y yo tenemos una relación ya no solamente profesional, como te decía antes, que es la suerte que he tenido, tío, que la mayor parte de la gente con la que trabajo, tío, fuera del estudio, tenemos una relación estrecha. Y yo estoy a lo mejor tres horas hablando por teléfono con Johnny. Tres horas hablando por teléfono. Y es una cosa que desde fuera puedes decir, pero sí, él es lo más antipático que he conocido. Pero tres horas, tío. Entonces, John Pro de Beats es un productor que yo destaco. ¿Algún otro? Sí, Del Mati, por ejemplo. Wow. Del Mati es un clásico. Y tú lo sabes, tío, desde siempre. Del Mati es un clásico. Y luego, por ejemplo, Lil Jojo también, que es otra cosa que me sorprende de él, tío, porque él mismo trabaja sus beats. Y es una cosa muy interesante. Eso es muy común en los artistas de Bata. Claro, porque es un, ok, no hay gente que me lo pueda hacer, me lo hago yo mismo, de forma autodidacta. Y eso, ¿a qué te lleva, tío? A hacer siempre, siempre mejores cosas, a ser más crítico contigo mismo y obviamente, como resultado, tener mejores resultados, nunca mejor dicho. Y algún otro nombre que quieras añadir, chicas, chicos, que vivan en Guinea o que no, ya hemos pasado solo los que están, los que están relacionados directamente con EG. Quiero saber algún otro nombre que, aunque no sea de Guinea o de Guinea, ecuatorial, algún nombre que tú digas que, oh, yes. ¿De productores? Sí. Artistas, Mira, por ejemplo, otro artista, y me gusta porque, quiero seguir un poco en la línea dentro de EG, Place Angels, por ejemplo, que también he tenido la fortuna de llegar a trabajar indirectamente con Didi, porque llegué a mezclar una canción en la que él participaba y la tuve que mezclar yo aquí en mi estudio. Pero, por ejemplo, Place Angels son otros, otro, es un grupo guineano al que yo también tengo mucho respeto por las producciones que hacen, tío. porque ellos mismos se autoproducen y suena, suena. Ok, ¿y cuánto tiempo más tendremos que esperar para ver una oficina de Loel Studios en Guinea Ecuatoriana? No sabría decirte la verdad. No sabría decirte porque, como te decía antes, detrás de esto hay una grandísima historia. Si algún día os apetece conocerla, pues ya hablamos de eso. Pero detrás de esto hay una grandísima historia. Y tener una oficina de Loel Studios en EG no es una idea que descarto y de hecho es una cosa que me fascinaría. Sobre todo porque el nombre seguiría haciendo curso, corriendo, haciendo camino. Pero ya no solamente es eso, porque cuando tú te haces un nombre tienes que mantener ese nombre. Entonces, la gente que ahora me conoce, me conoce por el sonido que yo saco. y tener una oficina en EG supone tener a otro que pueda dar ese mismo potencial, ese mismo sonido. O sea, que la esencia de Loel Studios no se pierda. Podrías ir tú ahí y trasladar a toda la gente que quiera trabajar contigo en el resto del mundo a Guinea Ecuatorial. No es una idea que se descarte. No, no, la verdad, no es una idea que se descarte. De hecho, es lo que te estoy diciendo, Lil Jojo vive en Guinea y cuando tengo que trabajar canciones en las que participa él, las voces me las mandan aquí. O sea que, yo siempre lo he dicho, da igual que el artista esté donde esté, con tal de que necesite trabajar, actualmente con internet, tío, ya casi todo es posible, tío. Estés donde estés, tío, las mezclas se pueden hacer en cualquier parte que tú quieras. Descubrí que ya eran falsantes, en cada mirada vi una colección de macetes, de navajas, de estornilladores y patacarras, de llave inglesa, todo listo para cargarme por detrás. En el, en la, partí en la carla, a todos esos falsos, a los que vi la mano y me arrancaron todo el salón. La conciencia es algo que no se puede comprar, si ya la cantaste pues, olvídate compa. La conciencia es algo que no se puede comprar, si ya la cantaste pues, olvídate compa. Arribídate, así te llamas cuando quieres bro, así te llamas cuando quieres bro, así te llamas ¿Qué significa Mario Blas para Gerardo, para Loel y para Loel Studios? Te puedo decir que Mario y yo nos conocemos desde hace 5 años y este es un dato que nadie sabe, nos conocemos desde hace 5 años, se dice rápido, quiero decir, Mario grabó su primera canción aquí en España en mi casa, yo no tenía el estudio, o sea, yo perforaba las paredes de las habitaciones de mi casa para traspasar los cables para poder grabar, intentando simular una cabina y una sala de control, en mi casa Mario grabó su primera canción aquí en España, nunca salió obviamente, o sea que Mario y nos conocemos desde mucho antes de tener esto, de modo que Mario significa mucho, ya no solo porque graba sus canciones aquí y obviamente se nota claramente el esfuerzo y la mejora de él, pero es porque él y yo trabajamos codo a codo, de hecho, antes de que Mario le mande nada a nadie, me lo mande a mí, o sea, mi móvil está petado de audios de WhatsApp de Mario de oye, pero escúchate esto, oye, pero escúchate esto, y yo, oye, cambia esto por esto, no sé qué, no sé qué por esto, y de ahí se nota claramente la mejora en los trabajos de Mario, por lo que puedo decir que Mario significa muchísimo, son cinco años de amistad y relación profesional, tío, o sea, no, o sea, no hay más que explicar, ni para, que las cifras hablen por sí solas, tío, me gusta, ingeniero de sonido, beatmaker, rapero, ¿cómo haces para que todo tu trabajo dé unos resultados aceptables? Bien, es una pregunta también interesante, y cabe decir que aquí lo que cuenta, tío, es el no conformarse con lo que ya has conseguido, esa es la clave, o por lo menos esa es mi filosofía, tío, yo siempre que hago una mezcla hasta que no considero que está ok, no la mando, te he dicho antes, yo normalmente estoy una semana como máximo para entregar una mezcla, pero si veo que no va, cojo el teléfono y llamo al artista en cuestión y digo, oye, porfa, necesitaré una semana más o unos días más porque estoy encontrando problemas en la mezcla y no quiero entregar todo un trabajo del que yo no me siento orgulloso, oye, vale, tranquilo, no pasa nada, lo él, perfecto, de modo que tanto mi faceta como rapero, como beatmaker y como técnico de grabación y mezcla, es verdad que lo que hace eso es que a una faceta la tenga que hacer a un lado, por ejemplo, mi faceta de rapero la estoy apartando mucho, es verdad que estos dos últimos meses he escupido más de lo habitual, pero esa faceta la tengo más apartada porque me estoy centrando, digamos, al 90% en mi faceta tanto como técnico de grabación y mezcla. Ok, ahora, primero, para el público de Guinea Ecuatorial, segundo, para el público del mundo entero, y tercero, para el gran mega super público de y todos los que están viendo esto y no se han suscrito todavía, suscribiros, señores. En estos, tus micrófonos que nos has prestado y aquí delante de nuestra cámara, por favor, difunde el mejor mensaje que tienes tú para todos los seguidores y los creadores de música del mundo entero, ya no solo de los de Guinea Ecuatorial. Vale, yo creo que esto va a ser más, bueno, yo creo que esto va a ser de forma general, tal como has puntuado en esta última parte, y es, ciertamente en Guinea actualmente están surgiendo nuevos artistas, artistas buenos, pero es lo que he dicho antes, si hay buen artista y no hay buen sonido, no hay nada. Si hay buen sonido y no hay buen artista, no hay nada. Entonces, es verdad que yo estoy un poco a mi bola, estoy más, paso mucho más más tiempo trabajando en lo que me toca a mí que no en investigar sobre el sonido de Equa, pero sí que es verdad que al estar trabajando también con ciertos artistas de Equa, indirectamente me van llegando cosas que a las que presto atención voy a escuchar y digo, uy, esto aquí flojean un poco, aquí no sé qué, no sé cuánto. Y es verdad, en Equa ahora hay más artistas, pero en lo que es la parte técnica se flojean muchísimo, tío, muchísimo. de modo que yo incito, tío, a que se invierta un poco más. Es verdad también que si yo le digo a un técnico, a un ingeniero ahí de ahí de, oye, invierte un millón de francos en un micrófono, que por ejemplo es lo que cuesta el mío, claro, hay mucha diferencia, se dice rápido, pero es mucho dinero. O sea, un millón de francos que equivalen a 1.200 euros aquí en España. Entonces, cuesta, pero si quieres algo bueno, tienes que trabajarlo. Quien algo, quien algo quiere, algo le cuesta, tío, es así. Entonces, mi mensaje a todos los técnicos y músicos de Guinea o del mundo entero, porque esto yo creo que es un, es un mensaje general, es, hay que invertir un poco más, tío, para mejores cosas, más inversión. Nunca mejor dicho, tío. Dedicación, esfuerzo. Nunca mejor dicho, hermano. Y, pues, no nos queda más que decirte, que les digas a la gente tus redes sociales, las redes sociales de Loel Studios, donde te pueden seguir, donde puedan seguir tu trabajo y las plataformas digitales en las que puedan seguir todo lo que se graba aquí en Loel Studios. Motherfuckers. Pues, es tan fácil, tío, como poner en cualquier red social, yo que sé, Facebook, YouTube, Instagram, Loel Studios y te saldrá seguro. Loel Studios. Tanto Facebook, Instagram, SoundCloud, YouTube, todo tiene el mismo nombre. Loel Studios. Ya sabéis, señores, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Snapchat, Snapchat tampoco, tío, porque son redes que yo no uso normalmente, tío, pero, por ejemplo, el Instagram sí que lo uso bastante porque necesito tener a la gente entretenida con lo que se va haciendo aquí, por ejemplo, y ya te digo. Bueno, como veis ahí en la pantalla, no sé si lo podéis ver, también pone Loel Studios.com. Pues mira, exacto, es ponerloelstudios.com y te saldrán las redes sociales. Pues ya sabéis, loelstudios.com, Grandfriend.com. Y agradecer nuevamente a Grandfriend por la entrevista, por haber venido a mi estudio y conocer un poco de mí, un poco de mi trabajo y poco más. Pues esto ha sido Grandfriend Studio, el primer episodio de Grandfriend Studio en el que hemos estado en Loel Studios con el señor Loel, el gran responsable de las últimas canciones del gran mista O. Aquí en su estudio hemos estado hemos hablado un poco de lo que es la vida en los controles de la música y seguiremos haciéndolo en los siguientes capítulos. Esperemos que sigáis todos nuestros podcasts en iTunes, que os suscribáis a nuestros canales de YouTube y que sigáis escuchando toda la música de Guinea Ecuatorial en Spotify. Sobre todo y yo que sé, tío, y también incito porque yo que sé, a lo mejor el público vuestro le gusta mucho esta sección de Grandfriend Studio y quiere ver un poco más de cómo es un poco la vida detrás de todo esto porque desde que se viene a grabar una canción hasta que se publica hay muchas cosas que se hacen, muchísimas cosas que se hacen. Yo que sé, si algún día vuestro público os dice, oye, queremos ver cómo trabaja el Loel, pues mira, os abrí la puerta de mi estudio y os voy a mostrar las pequeñas cosas que voy haciendo. Esa es una buena idea, un pequeño documental sobre un día con Loel Studios. Un día con Loel. Pues nada, nos despedimos y le dejamos a Loel, le damos la oportunidad a él de despedir el primer capítulo de Grandfriend Studios. Pues para el público de Grandfriend, yo soy Loel, soy técnico de sonido, productor y rapero y quiero agradeceros enormemente a vosotros por el apoyo que estáis dando a Grandfriend porque se hacía una labor espectacular y simplemente agradeceros nuevamente también por el apoyo que dais, por el respeto que brindáis y simplemente también por, yo que sé, por todas las buenas las vibras que transmitís y por estar siempre ahí apoyando la causa. Así que, muchísimas gracias y espero estar ante vuestras pantallas en breve. Hasta luego, señores, Grandfriend Studio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!